Porque la Biblia no es un libro que no puede ser probado, si no se puede probar. Tú me dirás, ¿qué evidencia hay de un diluvio que cogió todo el mundo? Hay muchas evidencias, y si tú vas por el mundo completo, tú vas a oír historias de un diluvio. Los indios de América tenían una historia. La Babilonia tenía su historia de cómo vino un diluvio. En China tiene una historia de un diluvio principal. Todo el mundo completo tiene una historia. Una historia de un diluvio que vino. En Egipto tiene la Plato Tamias, su historia. En Indio tiene la tradición de Rig Veda. Los chinos tienen el Lin Ki. Todas esas son historias que habla. Así ya tenía la tradición de Gamesh. Todas esas historias están hablando de un diluvio. Y el mundo completo tiene historias de un diluvio que vino. Hay historias en el mundo total de un diluvio. Estoy diciendo que la Biblia es verdad, y no nada más esto, y si, chequea todo, como te dije antes, y chequea todo eso, lo va a conseguir en bache. Lo va a conseguir en bache. Pero, ¿cómo llegó ese bache? ¿Cómo llegó ese bache? Un diluvio. Y, chequea todo eso, siempre va a conseguir pecados y cosas así encima de los montes, encima de los fossil records. Tú vas a conseguir pescados, animales que supuestamente deben estar en mar, lo vas a conseguir bajo la tierra, juntamente con los huesos de tonisarios. Y los huesos de humanos. Todo eso es por la que hubo un diluvio y consumió el mundo completo. Aún, hay prueba que lo que dice la Biblia fue verdad acerca de los gigantes. Hay prueba que hay gigantes. Hay hombres, hay huesos que consiguió que son gigantes. La Biblia dice en aquellos días hubo gigantes. La Biblia no miente. Y con esto vamos a dejar el programa. Está oyendo y viendo el programa. Por fe andamos con Jesús. Yo soy el pastor Javier Scacolidis. Y hasta el próximo programa. Que hablamos de otro tema y contestando tus preguntas.